Cada herida que yo traigo del pasado Es un arma nueva que yo voy preparando Yo soy candela, de la que quema Aves de fuego, la ciudad, la pena Yo soy la nueva gana de fuerza Vengo de cero a tocar las estrellas Igualo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Igualo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Igualo yo Bañada de candela, volando por las cielas como estrella Hoy renació La sirena de fuego, mujer poderosa y guerrera Vengo renovada pa' comer una promesa Pobrecito el tipo que de mí ya no se acuerda Vengo a buscar una oportunidad de traerle justicia y hacerle pagar Suavecito vengo pa' que no sientan mis pasos Debajo del agua pa' que no vean lo que traigo Mi llame es eterna, nadie va a apagarla Solo mi justicia va a calmar mi rabia Solo mi justicia va a calmar mi rabia Igualo yo Como un ave fénix que del fuego surgió Igualo yo Hoy me hace más fuerte lo que ayer me mató Igualo yo Mujer poderosa y guerrera Mujer poderosa y guerrera